de él y se han venido a la iglesia Dios es la gracia los que están cerca de él entienden entienden que ahí anda Dios ahí anda Dios en la situación mire Dios con el deseo que nos bailamos de esta vigilia asombrados y consumidos en la pasión por su presencia quiero que valoremos y respondamos a esta pregunta ¿por qué es importante pertenecer a la compañía secreta de Dios? ¿por qué es importante que usted se acerque a la iglesia? ¿por qué es importante que usted se acerque a la iglesia? para hablar con él es importante es decir, lo valgo según la iglesia y la primera razón es esta para aquellos que le gusta confiar bendito sea que todavía hay gente que para nosotros hermano trae cuadernos traen papel hermano llevan papel los días de un mito porque hay una palabra que Dios va a dar a su vida por medio del pastor la primera razón por la cual es importante pertenecer a este grupo de cruzinos y el ángel que no que está aquí pero no es parte hoy el llamado de Dios es pertenece a este equipo de cruzinos de Dios donde va a transmitir sus planes para este Dios aleluya la primera razón es porque Dios tiene planes de miedo repita después de decir Dios tiene planes de miedo esa es la primera razón por la cual pertenecer a la compañía secreta de Dios, al grupo exclusivo de Dios a la reunión de cruzinos de Dios los primeros seres humanos disfrutando de un ambiente ideal en la presencia de Dios escucha de esta teología disfrutaron de un ambiente ideal de la presencia divina pero usted sabe que es lo que ocurrió cayeron cayeron en pecado si, cayeron en pecado y en esa situación de haber buscado la relación preciosa que tenemos con Dios el Dios de la Biblia se muestra desde Génesis hasta los libros hermanos hasta Apocalipsis que Él es un Dios que muestra el bien a la humanidad yo veo desde Génesis capítulo 3 versículo 15 que le dice a la serpiente voy a poner en la mitad entre ti la simiente de la mujer este es un es un texto mesiánico tú le vas a herir en el calcañal pero la simiente de la mujer te va a dar en la cabeza y nosotros sabemos que en la cruda del Calvario Jesucristo persiguió públicamente a todos principales de la cruda del Calvario tu mero acción de la Biblia desde sus inicios mostrando su bien adelantando comprar su bien el hombre se dio de todo y Dios es tan maravilloso que hizo tú y casi de fieles y lo vistió acaso esto no se llama gracia acaso esto no no muestra un Dios adoroso un Dios que quiere encontrarle bien a la humanidad claro que sí las generaciones venideras fueron arrastradas por el pecado Caín mató a ver las generaciones bien vino a la torre de papel en diluvio la generación la generación venidera fue arrastrada por el pecado pero ¿sabe qué? Dios ¿de qué? Dios Dios llamó a personas indicadas escuche esto esto está maravilloso el Dios que tiene planes de miel levantó llamó a personas indicadas para traer sus planes de miel llamó a Noé para mostrarse a Bastón y hacer cosas aparentemente locas para lo menos de la historia llamó a Abraham desde una tierra idólatra para ir a una tierra desconocida y por la fe de él fue llamado el padre de la el padre de la fe y fue llamado amigo de Dios amigo de Dios y Dios le dice en ti serás bendita a través de ti yo voy a traer bendición a la nación vamos a la carne de la tierra levantó a Isaac levantó a Jacob que después de tener un encuentro con Dios fue bendecido para hacer bendición no te soldarías la que me benditas le levantó a José un hombre generoso para preservar al pueblo en tiempos difíciles levantó un caudillo llamado José para liberar a Israel de cuatrocientos años de claritud para dirigirlos hacia la tierra prometida una tierra que fluye y este hombre hablaba con Dios cara a cara digan amigo Dios tiene planes de bien Dios tiene planes de bien Dios a través de la historia levantó a hombres y mujeres para traer sus planes de bien tiene planes de bien para nuestros pueblos tiene planes de bien para nuestras generaciones y porque ellos tienen planes de bien para nuestras generaciones y sabe que bueno que bueno que usted está aquí hoy que bueno que usted está aquí usted que pertenece a la compañía secreta de Dios usted que hoy hay diferenciado en el momento de la alabanza que está asombrado por Dios Dios quiere sanar nuestra tierra de la idolatría Dios quiere sanar nuestra tierra de la ideología de género que bueno que bueno está aquí hoy Dios quiere Dios quiere traer milagros poderosos de esta noche Dios quiere traer milagros poderosos a su comunidad que bueno que ahí está usted que bueno que ahí vive usted le decía yo no sé que yo estaba bien cansado una noche me invita a ser pastor y queremos hacer una vigilia aquí en la casa y aún son gente de otro lado usted cree que yo fue de compañía yo estaba tan cansado y pregó el señor voy me siento tan cansado tengo que levantarme de madrugada señor tengo que predicar en la mañana y yo me voy para aquella vigilia hermano en una casa y empezamos a predicar yo no sabía por qué el señor me había llevado pero cuando creen que Dios tiene un gran de bien yo vi a una señora y en una silla de ruedas había metido desde un lugar bien lejos a esa vigilia empezamos a predicar y a creerle al señor hermano puse las manos sin saber que es lo que estaba ocurriendo y yo le dije al señor yo traigo un milagro por esta mujer y hasta ahí hermano y a mí se me había olvidado hace poco me dice me dice una persona pastor se recuerda aquella persona fuimos a visitar fíjense que aquella hermanita tenía diabetes y en la vigilia usted puso manos y el señor lo sanó lo sanó yo creo que estoy entiendo tantas cosas hermano yo en mi humanidad yo no sé a qué Dios me ha traído en este lugar pero sí creo en el Dios que tiene planes de bien para usted y hay algo que se va a activar ahora en el nombre de la casa para hacer la bendición para nuestros pueblos hay un cambio que Dios quiere traer a nuestras comunidades Dios quiere animar con su espíritu usando las iglesias locales pero qué bueno que usted está aquí hoy su actitud de la iglesia va a cambiar su actitud va a cambiar en la donación en las concentraciones en las iglesias y en todo lo que se tenga que hacer ahí hay en la casa en la iglesia local la gente no aplaula yo no sé qué pasa va a cambiar de aquí en adelante va a cambiar la nota de la iglesia porque aquí está usted perteneciente a la familia al grupo exclusivo de Dios y usted se le ha ido a la bendición a Dios que le ha ido a la bendición y Dios anda a hacer un rapazo pentecostal a la fundura generación los mayores y diámenes y de la llana porque Rasky ya no está dígame otro Jimmy Suárez ahí está predicando todavía Jimmy Joshua se adelantó para estar con el Señor pero ¿sabes qué? mientras Cristo se tarde en venir que va a venir pero si al cabo aquí unos años no viene ¿sabes qué? que en su lado que aquí está usted ¿qué fue lo que ahí está usted? no sé si no va a venir pero ¿qué fue lo que aquí está usted? no se puede levantar una desgracia de fuego no se puede levantar una generación que le crea a Dios que le crea a los milagros también Dios quiere salvar a los universitarios cuando el amado tiene esto ya en el Nabú como así se dice ahora el Nabú Dios quiere salvar a los universitarios que bueno que ahí está usted Dios quiere salvar a los dirigentes que bueno que ahí está usted y los ve siéntase feliz de aquí en adelante cuando su pastor le dice dijo hermanos hermanas yo quiero que que trabajes en una en una célula de crecimiento yo quiero que me ayude para trabajar con los niños a la gente le agarra menos raro los raros no me digan quizás pero hay algunos raros dentro de la iglesia que miren inicia ¿verdad? el año con un cultazo de apertura no este año estamos trayendo ay señor llega medio año ya si dijeron a cinco ya van como cuatro o tres en la directiva a medio que se yo por ahí octubre ya empieza la gente a acercarse al pastor y a decir el pastor el otro año yo creo que me voy a agarrar una vacación del pastor porque yo ya llevo unos tantos más me va a decir yo lo que entiendo hermano si aquí lo que hacen que están intentando renunciar a su liderazgo renunciar a su llamado hoy recapaciten y no se olvide que Dios que tiene planes de negro escogió a usted para que la Dios no se equivocó ¿Cuándo lo llamó a usted? El llamado lo llevó de sorpresa Dios no se equivocó Aleluya Los mañanites llegaban a saquearle todo A los debreos Y estaba un cobarde por ahí Debajo de un árbol Y escondían almacenando su propia comida Pero después El Dios de la gloria Le dijo A Gedeón Varón Esforzado Y valiente Le pregunto En realidad Gedeón se estaba comportando Como varón esforzado Y valiente No Este hombre Su mente era Cobarde Cobardía Tenía muchos problemas Solo para alimentarse el mismo Pero hoy quiero que recuerde algo Hermano esta noche La manera como usted se está viendo El concepto que usted tiene acerca de sí mismo No es lo único que Dios piensa acerca de usted Gedeón Gedeón me enseña algo Que la manera como Dios me vio un día Es diferente a como yo pensaba Yo creía Yo no me puedo usar Carezco de recursos económicos No puedo estudiar Amados hermanos Pero la manera como Dios me dio Fue muy distinta a la mía De manera que Deje de estarse discriminando Porque desde el momento que Dios me llamó Él nos solucionó Lo hemos seguido Lo hemos seguido Todo con usted Entonces Agradezca a Dios Por todo lo que hacemos A la panza de la gloria De Dios Agradezca a Dios Agradezca cuando le dice La limpieza para esta semana Porque sus planes son más asombrosos que los nuestros Amén Amén Le mando a las palabras de esa limpieza que decía Dios va a cumplir Mi propósito No lo dice eso Dios va a cumplir Su propósito Y me mando lo mío Su propósito Sus sueños son más asombrosos que los míos Amén Por eso yo me voy a decirle a alguien En el nombre de Jesús Agradezca a Dios